Muy buenas tardes, queridos feligreses. Iniciamos nuestra celebración en este Viernes Santo. Nos reunimos para experimentar la misericordia de Dios para con nosotros, al entregar a su único Hijo para nuestra salvación. Y como discípulos estamos invitados a seguirle con radicalidad. Daremos especial importancia al silencio y la palabra de Dios, que es fuerza y sabiduría que penetrará en nuestro corazón. Oraremos con toda la Iglesia por las intenciones y necesidades del mundo entero, expresando el carácter universal que siempre ha de tener nuestra plegaria. Experimentaremos la cercanía de Cristo en la cruz en esta cuarentena. Participemos especialmente con el silencio, signo de contemplación. Acompañamos a quien nos preside esta celebración. Como auténticos discípulos misioneros que desean seguir al Maestro, abandonémonos totalmente en las manos del Padre Dios, reconozcamos la grandeza de su misericordia frente a nuestra conducción pecadora. Expresemos nuestra humildad ante Dios, colocándonos de rodillas y acompañando en la oración a quien preside esta celebración, quien en este momento se postra rostro en tierra. Gracias. 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 Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo no libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a estar atentos a la liturgia de la palabra. Las lecturas nos presentan el valor redentor del sacrificio del siervo de Dios, Jesús, que con su pasión y muerte en cruz cumple la voluntad redentora del Padre. Vence el pecado y nos reconcilia definitivamente con Dios. Escuchemos con atención. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Miren mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura ni sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus ciclatices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Pero el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, el mudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados. Y una tumba con los malhechores. Aunque no habían cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como es pasión. Verá su descendencia, prolongarán sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verán la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrán como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alzamos, respondemos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firme en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevándola a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Y levanto mis ojos, aquí, que habitas en el Señor, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia, Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón Donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio Porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos Entró allá con faroles, antorchas y armas Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él Se adelantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús el Nazareno Jesús les dijo Yo soy Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar Al decirles, yo soy Retrocedieron y cayeron en tierra Les preguntó otra vez ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Les he dicho que soy yo Si me buscan a mí, dejen marchar a estos Y así se cumplió lo que había dicho No he perdido a ninguno de los que me diste Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada La sacó e hirió al criado del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha Este criado se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina El cáliz que me han dado mi padre No lo voy a beber La corte, el tribuno y los guardias de los judíos Prendieron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primero a Anás Porque era suegro de Caifás Sumo sacerdote de aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús Este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta Salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote Habló a la portera E hizo entrar a Pedro La criada portera Dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo No lo soy Los criados y los guardias habían encendido un bracero Porque hacía frío Y se calentaba También Pedro estaba con ellos de pie Calentándose El sumo sacerdote interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído De lo que les he hablado Ellos saben Lo que yo he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias que estaba allí Le dio una bofetada a Jesús diciendo ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió Si he faltado al hablar Muestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás Lo envió atado a Caifás Sumo sacerdote Simón Pedro Estaba de pie Calentándose Y le dijeron ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó Diciendo No lo soy Uno de los creados del sumo sacerdote Pariente de aquel A quien Pedro le cortó la oreja Le dijo No te he visto yo en el huerto con él Pedro lo volvió a negar Y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús De casa de Caifás al pretorio Era el amanecer Y ellos No entraron en el pretorio Para no incurrir en impureza Y poder así comer la pascua Salió Pilato afuera Donde estaban ellos Y dijo ¿Qué acusación presentan Contra este hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor No te lo entregaríamos Pilato les dijo Llévenselo ustedes Y júzguenlo según su ley Los judíos le dijeron No estamos autorizados Para dar muerte a nadie Y así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando de que muerte Iba a morir Entró otra vez Pilato Al pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi guardia habría luchado Para que no cayera En mano de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó ¿Tú lo dices? Soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? De hecho esto Salió otra vez a donde estaban los judíos Y les dijo Yo no encuentro en él ninguna culpa Es costumbre entre ustedes Que por Pascua ponga a uno en libertad ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Y los soldados Trenzaron una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le echaron por encima Un manto color púrpura Y acercándose a él Le decían Salve rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez Y les dijo Miren Se los saco para que sepan Que no encuentro en él ninguna culpa Y salió Jesús Llevando la corona de espinas Y el manto color púrpura Pilato les dijo He aquí al hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes Y los guardias Gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Llévenselo a ustedes Y crucifíquenlo Porque no encuentro culpa en él Los judíos le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley Tiene que morir Porque se ha hecho Hijo de Dios Cuando Pilato oyó estas palabras Se asustó aún más Entró otra vez En el pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le dio respuesta Y Pilato le dijo A mí no me hablas No sabes que tengo autoridad Para soltarte Y autoridad para crucificarte Jesús le contestó No tendrías ninguna autoridad Sobre mí Si no te lo hubieran dado De lo alto Por eso El que me ha entregado A ti Tiene un pecado mayor Desde este momento Pilato trataba de soltar Pero los judíos Gritaban Si sueltas a ese No eres amigo del César Todo el que se hace rey Está contra el César Pilato entonces Al oír estas palabras Sacó a Jesús Y se sentó en el tribunal En el sitio que llaman El enlosado En hebreo Gabbata Era el día de la preparación De la Pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato A los judíos He aquí a su rey Ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícalo Pilato les dijo A su rey Voy a crucificar Contestaron Los sumos sacerdotes No tenemos Más rey Que al César Entonces Se lo entregó Para que lo crucificara Tomaron a Jesús Y cargando El mismo Con la cruz Salió El sitio Llamado De la Calavera Que en hebreo Se dice Golgota Donde lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y en medio Jesús Y Pilato Escribió Un letrero Y lo puso Encima de la cruz En él Estaba escrito Jesús El Nazareno El rey De los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaba cerca El lugar Donde crucificaron Donde crucificaron A Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos sacerdotes De los judíos Dijeron A Pilato No escribas No escribas El rey De los judíos Sino Este ha dicho Soy el rey De los judíos Pilato Les contestó Lo escrito Escrito está Los soldados Cuando crucificaron A Jesús Cogieron su ropa Haciendo cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica Sin costura Tejida toda De una pieza De arriba a abajo Y se dijeron No la rasguemos Sino que echemos La suerte A ver A quien le toca Así se cumplió La escritura Se repartieron Mis ropas Y echaron la suerte De mi túnica Esto hicieron Los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaban Su madre La hermana De su madre María La de Clofaz Y María La Magdalena Jesús Al ver a su hijo Y junto a ella Al discípulo Al que amaba Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió Como algo propio Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo Estaba cumplido Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro lleno De vinagre Y sujetando Una esponja Empapada en vinagre A una caña De hisopo Se le acercaron A la boca Jesús Cuando tomó El vinagre Dijo Todo está cumplido E inclinando La cabeza Entregó Su espíritu Nos arrodillamos Un instante Los judíos Entonces Como era el día De la preparación Para que no se quedaran Los cuerpos En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día grande Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron Las piernas Las piernas Al primero Y luego al otro Que habían crucificado Con él Pero al llegar A Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron Las piernas Sino que uno De los soldados Con la lanza Le traspasó El costado Y al punto Salió Sangre y agua El que lo vio Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice verdad Para que también Ustedes creen Esto ocurrió Para que se cumpliera La escritura No le quebrarán Un hueso Y en otro lugar La escritura dice Mirarán Al que traspasaron Después de esto José de Arimatéa Que era discípulo De Jesús Aunque oculto Por miedo A los judíos Pidió a Pilato Que le dejara Que le dejara Llevarse El cuerpo De Jesús Y Pilato Lo autorizó Él fue entonces Y se llevó El cuerpo Luego también Nicodemo El que había ido A verlo de noche Y trajo Unas cien libras De una mixtura De mirra Y aloe Tomaron el cuerpo Tomaron el cuerpo El cuerpo de Jesús Y lo envolvieron En los lienzos Con los aromas Según se acostumbra Enterrar entre los judíos Había un huerto En el sitio Donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie Había sido Enterrado todavía Y como para los judíos Era el día De la preparación Y el sepulcro Estaba cerca Pusieron Allí a Jesús Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que nos acompañen En esta celebración A través de los medios Digitales O que siguen también Esta retransmisión De este viernes santo En la liturgia De la pasión Del Señor Y no podemos ser ajenos A la situación Que vive la humanidad A causa de la pandemia Provocada por el coronavirus Sin duda Es una forma especial De acercarnos Al misterio De la muerte Del Señor Y que nos puede dar también Unas luces Para actualizar Su significado ¿Qué representa la cruz? ¿No es un instrumento De tortura Terrible ¿No es acaso El símbolo Del sufrimiento Del justo? ¿No es el lugar En que los hombres Dieron terrible muerte A Dios? La cruz Es para nosotros Como han dicho Algunos teólogos Una paradoja Inalelable En ella Se da cita Nuestro pecado Y nuestra redención Nuestra miseria Y nuestra gloria Nuestra bajeza Y nuestra altura Nuestro odio Y el amor Nuestra muerte Y nuestra vida Ella es el compendio De todo lo que tenemos Por eso Ese símbolo inicial De muerte Que representaba El castigo Más terrible Para los contemporáneos De Jesús Hoy Para los cristianos Del siglo XXI Es signo De esperanza Y del seguimiento Que Jesús El día De nuestro bautismo Nos hizo Y que en medio De las dificultades Y adversidades Él nos hace En ella Una sociedad Quiso matar a Dios Pero fue a través De ella Que Dios Quiso darnos vida Seguramente De esta pandemia Pueden surgir Diversas antinomias Hoy el relato De la pasión Según San Juan Comienza Con una pregunta ¿A quién buscan? Y podemos Reflexionar Antes de que Esta cuarentena Fuera declarara ¿A quién buscábamos? Estábamos cómodos Teníamos Nuestras Seguridades Realizábamos Nuestra vida Social y Económica Salíamos A compartir Con nuestros Amigos A comprar En los diversos Locales O centros Comerciales Escogíamos La película Que queríamos Una salida Un fin De semana O en esta época Organizábamos Un paseo A visitar A nuestros Familiares O por placer Pero esta pandemia Nos cambió Nuestra cotidianidad Pero hoy Cristo En la cruz Está con la humanidad Como describe El profeta Isaías En la primera Lectura La humanidad Está desfigurada E irreconocible Pero así como Este trido Pascual No termita Con la muerte Del Señor Sino que confluye Con su resurrección Hoy la humanidad Encuentra En el Redentor Su esperanza Pues con él Resucitaremos Y seguiremos Adelante Sin embargo Nuestra casa Común Está crucificada A causa De nuestro egoísmo Y de nuestros Excesos Una vez Bajemos De la cruz Del COVID-19 Podemos Continuar Nuestro estilo De vida Consumista Acumulando Riqueza Y limitada Que es Administrada Por pocas manos A costa De millones De pobres Y abandonados En consecuencia La realidad Que estamos Viviendo Es un llamado A la sociedad Humana A revisar Sus fragilidades Algo tan pequeño Como es La molécula De un virus Pudo derribar Todos los paradigmas Y estructuras De una sociedad Que tenía Centrada Su vida En el poder En el tener Y en el tomar Pero también Es un llamado De atención Para que cada Una de las familias Revisemos Nuestra convivencia Nuestro estilo De vida Nuestra comunión A las autoridades Civiles A los poderosos Políticamente Hablando A revisar Su humanismo Y servicio Por la sociedad Y también Es un llamado A cada uno De nosotros Para que Revisemos Nuestras fragilidades Pero a través De la cruz Por medio De la cruz Encontremos Nuestra fortaleza Frente a lo anterior La cruz Es la manifestación De la fuerza De Dios En su debilidad La expresión Del servicio En la entrega De la propia vida La victoria De Dios En su aparente Derrota ¿Cómo ha hecho Dios Más cuando Parecía Incapaz De hacer Nada Y podemos Unirnos También Al salmista Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Abandonado? ¿Cómo se Revela Dios Al mundo Ocultándose Tras el dolor La muerte Y el silencio Que es un signo También Que la liturgia De este día Nos invita Es ahí Donde la cruz Se convierte En la manifestación De la impotencia De un hombre Pero En la fortaleza Y la esperanza Que Dios Concede A la humanidad Y es al mismo tiempo La más elocuente Expresión De la omnipotencia De su ternura Como humanidad Nos creíamos Poderosos Pero un virus Nos hizo frágiles Pero a través De un hombre Sencillo El Señor Nos hace fuertes Y nos da Esperanza Ese amor Se convierte En un halo De luz Que interrumpe Las tinieblas El amor Del Señor Por la humanidad Además de reflejarse En la cruz Se sigue Veidenciando En el trabajo De tantos sirineos Médicos Autoridades Transportadores Campesinos Que ayudan A la humanidad A cargar la cruz Y a otros Sin fin De personajes Que recordamos En el viacrucis De esta mañana Pero al lado De Jesús Estaba con su madre Que nos adopta Como al discípulo Amado Y que intercede Como perpetuo Socorro En esta calamidad En el corazón De María Estaba albergada La esperanza De que no era El fin Sino la cruz Era un nuevo comienzo Que se confirma En la pascua Del domingo Como humanidad Tenemos que pasar Por la pasión Del COVID-19 No sin antes Descubrir en esta Cuarentena La presencia Del Señor En nuestros hogares Oremos Por aquellas personas Que como Cristo Han muerto En la soledad Que Él en su misericordia Les conceda La vida eterna Y a nosotros En medio De la incertidumbre Nos dé la esperanza Así sea En este momento Nos disponemos Para la oración universal Cristo en la cruz Oró por todos Sin distinción Alguna Nosotros Siguiendo su ejemplo Oremos por las necesidades E intenciones De la iglesia Y del mundo entero Oremos Queridos hermanos Por la iglesia Santa de Dios Para que Dios Nuestro Señor Se digne Concederle La paz La unidad Y su protección En toda la tierra Y para que Nos conceda Una vida pacífica Y serena Para glorificarlo Como Dios Padre Omnipotente Dios Todopoderoso Y eterno Que en Cristo Revelaste Tu gloria A todas las naciones Conserva La obra De tu misericordia Para que tu iglesia Extendida Por toda la tierra Persevere Con fe Inquebrantable En la confesión De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Para que Dios Nuestro Señor Quien lo eligió En el orden Del Episcopado Para regir Al pueblo Santo de Dios Lo preserve De todo mal Para bien De su santa iglesia Dios Todopoderoso Y eterno Cuya sabiduría Gobierna El universo Atiende Favorablemente Nuestras súplicas Y protege Con tu amor Al Papa Francisco Para que el pueblo Que tu mismo Pastoreas Progrese Bajo su cuidado En la firmeza De su fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por nuestro Obispo Rubén Salazar Por todos Los Obispos Prepíteros Y Diáconos De la Iglesia Y por todos Los Fieles Del Pueblo Santo Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que con tu Espíritu Santificas Y gobiernas A toda la Iglesia Escucha Nuestras súplicas Por tus Ministros Para que con La ayuda De tu Gracia Te sirvan Con fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por los Catecúmenos Para que Dios Nuestro Señor Escuche Sus oraciones Les habla De par en par La puerta De la misericordia Y perdonados Todos sus pecados Por el bautismo Queden incorporados A Cristo Jesús Señor Nuestro Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que sin cesar Concedas nuevos hijos A tu Iglesia Acrecienta la fe Y el conocimiento De nuestros Catecúmenos Para que Renacidos En la fuente Bautismal Los cuentes Entre tus hijos De adopción Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por todos los Hermanos Que creen en Cristo Para que Dios Nuestro Señor Se digne Congregar Y custodiar En la única Iglesia A quienes viven De acuerdo Con la verdad Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que reúnes A los que están Dispersos Y los mantienes En la unidad Mira benignamente La grey De tu Hijo Para que A cuantos Están consagrados Por el único Bautismo También los una La integridad De la fe Y los asocie El vínculo De la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por los judíos Que fueron los primeros A quienes habló Dios Nuestro Señor Para que Él les conceda Crecer En el amor De su nombre Y en la fidelidad A su alianza Dios Todopoderoso Y eterno Que confiaste Tus promesas A Abraham Y a su descendencia Oye Compasivo Los ruegos De tu iglesia Para que El pueblo Que adquiriste Primero Como tuyo Merezca llegar A la plenitud De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos por los que No creen en Cristo Para que también Ellos Iluminados Por el Espíritu Santo Puedan entrar En el camino De la salvación Dios Dios todopoderoso Y eterno Concedes A quienes no creen En Cristo Que cambiando En tu presencia Con sinceridad De corazón Encuentren La verdad Y a nosotros Concedenos Crecer En el amor Mutuo Y en el deseo De comprender Mejor Los misterios De la vida A fin De que seamos Testigos Cada vez más Auténticos De tu amor En el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por los que No creen En Dios Y no conocen A Dios Para que Viviendo rectamente Según su conciencia Merezcan Encontrarlo Dios todopoderoso Y eterno Que creaste A todos Los seres Humanos Para que Deseándote Te busquen Y para que Al encontrarte Descansen En ti Concedenos Que en medio De las dificultades De este mundo Al ver Los signos De tu amor Y el testimonio De las buenas Obras De los creyentes Toda la sociedad Humana Se alegre Al confesarte Como único Dios verdadero Y Padre De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos también Por todos Los gobernantes De las naciones Para que De acuerdo Con sus designios Dios Nuestro Señor Los dirija En sus pensamientos Y en sus decisiones Hacia una auténtica paz Y libertad Para todos Dios Dios todopoderoso Y eterno En cuyas manos Están los corazones De los seres humanos Y los derechos De las naciones Mira con bondad A nuestros gobernantes Para que con tu ayuda Se afiance En toda la tierra Un auténtico Progreso social Una paz Duradera Y una verdadera Libertad religiosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que En todo el mundo Aleje los errores Haga desaparecer Las enfermedades Y erradique El hambre Redima A los encarcelados Rompa las cadenas Proteja A los viajeros Conceda pronto Regreso A los emigrantes Y peregrinos De salud A los enfermos Y conceda la salvación A los moribundos Dios todopoderoso Y eterno Consuelo De los afligidos Y fortaleza De los que sufren Escucha a los que te invocan En su tribulación Para que todos Experimenten En sus necesidades La alegría De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos por todos Los que sufren Las consecuencias De esta pandemia Para que Dios Padre Conceda salud A los enfermos Fortaleza Al personal sanitario Consuelo A las familias Y salvación A todas las víctimas Que han muerto Roguemos al Señor Que mire con compasión A los que sufren Que alivie El dolor De los enfermos Que dé fuerza A quienes cuidan De ellos Y que acoja En su paz A los difuntos Dios todo poderoso Y eterno Refugio en todo peligro Vuelve tu mirada Hacia nosotros Que con fe Te imploramos En la tribulación Y concede El descanso Eterno A los difuntos El alivio A los que lloran La salud A los enfermos La paz A los que mueren La fuerza A los trabajadores De la salud El espíritu De sabiduría A los gobernantes Y el ánimo De acercarse A todos Con amor Para glorificar Juntos Tu santo Nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pasamos A un quinto Momento Y la Adoración De la cruz Reconocemos En el signo De la cruz El signo De nuestra salvación En ella Nuestro único Salvador y Redentor Ha dado Todo Nos ha ofrecido Una nueva vida Acerquémonos Con fe Adorar la cruz Como signo De nuestra confianza En Cristo Redentor Y acompañemos Este momento En oración Pidiendo por todas Nuestras familias Por nuestra iglesia Por nuestros ministros Para que Jesús Con su misericordia Y bondad Se siga manifestando En amor Gracia Y bendición Nos disponemos A la procesión De la cruz A la procesión De la cruz Y bendición Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz. Donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid, adoremos. En este momento haremos la adoración de la cruz. Nosotros recordemos que lo hará solo el presidente de la ceremonia. Los demás realizaremos la veneración y nos prepararemos para la oración y recibir la Eucaristía. Vamos a hacer la veneración de la Santa Cruz y nos prepararemos para la oración del Padre Nuestro y recibir la Eucaristía. Amén. 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 Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Saliendo del pretorio, marcha una procesión. Con rompo al calvario, sufriendo a un varón. La cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, no puede avanzar. No puede avanzar, se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede avanzar, no puede avanzar. No puede avanzar, no puede avanzar. No puede avanzar, no puede avanzar, no puede avanzar. Perdónale, Señor. Perdónale sus faltas, no mire su actuación De ellos ten compasión Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo Prosigue en nosotros la obra de tu misericordia Para que mediante la participación en este misterio Permanezcamos dedicados a tu servicio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos hemos hecho partícipes de los sufrimientos de Cristo Y hemos comprendido que toda nuestra vida como discípulos misioneros Ha de ser donación y entrega tal como lo hizo nuestro Maestro y Señor Recordemos que en esta tarde termina este acto litúrgico de esta manera Por eso continuemos en silencio y en actitud de oración Los invitamos a participar en el sermón de las siete palabras a las cinco de la tarde Buena tarde para todos Envía Señor sobre este pueblo tuyo Que ha conmemorado la muerte de tu Hijo En espera de su resurrección La abundancia de tu bendición Que ha conmemorado la muerte de tu Hijo Jesucristo y llegue a él tu perdón Reciba tu consuelo y se acreciente su fe santa Y se consolide su eterna redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.